Aunque muchos usuarios se mostraron satisfechos con el nuevo modelo implementado por la Cancillería para tramitar el pasaporte, otros aseguran que todavía le hacen falta algunas herramientas al sistema para agilizar las citas. Julián Ríos le ha estado haciendo seguimiento a este nuevo modelo. Julián, ¿qué más dicen los ciudadanos? Hola Catalina, muy buenas tardes. Pues estuvimos en las dos sedes donde se expiden y se tramitan estos documentos de la Cancillería. Una es en la oficina del centro de Bogotá y otra terminamos aquí en el norte de la ciudad. Muchos de los usuarios dicen que relativamente se ve fácil, que han podido agendar sus citas a través de la página, pero otros dicen que todavía tienen trabas y que necesitan ajustes. También dicen que se necesita mucha información para que tengan aquí los funcionarios, tanto aquí en el norte de Bogotá como en el centro, y les puedan suministrar información a ellos. Porque, por ejemplo, hace pocos minutos llegó un señor y dijo que tenía 62 años que iba a tramitar su pasaporte, pero le dijeron que no, y le aclararon que única y exclusivamente tenía que ser con 62 años, pero que perteneciera al CISBEN 1 y 2. Esta es la radiografía de cómo se tramita este documento en Colombia. El trámite para agendar las citas para el pasaporte se realiza a través de la página de la Cancillería. Antes, entre 5 y 6 de la tarde, se asignaban las citas para el día siguiente. Ahora eso cambió. La página le da a los usuarios la posibilidad de agendar su cita en cualquier día hábil, del calendario y a diferentes horas. Todo fue muy rápido, sí, ya ha mejorado el servicio. Sí. Servicio de citas está mejor. A la 1 de la mañana ingresé a la página de la Cancillería. La cita estaba a las 6 y cuarto, a las 8 y media. Obviamente, pues, escogí la primera. Y si es más económico, de hecho, pues, estoy visitando Colombia porque resido en el exterior. Los ciudadanos que hayan expedido su pasaporte después del 2017 podrán realizar el trámite en línea. A partir de ahora, el documento será gratuito para ciudadanos del CISBEN 1 y 2, para personas en condición de discapacidad y mayores de 62 años, entre otros. Además, en esta nueva etapa, la expedición del pasaporte será más económico. En Colombia bajará de 207 mil pesos a 182 mil. Bueno, en algún momento lo había intentado en la página anterior y era un poco más complicado. Digamos, ayer lo hicimos hacia las 2 de la tarde, media hora, y pues, de una vez nos dieron la cita para el día de hoy. Incluso ahorita se me presentó una novedad con un documento. Me corrieron un poco la cita, pero me van a colaborar con el trámite. Pues, hay que todavía mejorar unos cambios. ¿Por qué? Porque es que todavía está un poco demorada la cita. Y está en unas horas pico pedir las citas, entonces toca estar muy concentrado en ciertas horas de la tarde o de la noche para poder pedir la cita. Frente a las sedes de la Cancillería, habrá más funcionarios para guiar a quienes lleguen a tramitar su pasaporte. Y según la Cancillería, el sistema quedó blindado contra los tramitadores. El avance más importante para los usuarios es haber podido eliminar los tramitadores y también para poder acceder directamente a agendar sus citas.